El artículo 54, en su inciso 1, dice, el artículo 54 de la propuesta constitucional que vamos a votar en unos pocos días más, dice, es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Dos, el Estado fomenta la producción agropecuaria ecológicamente sustentable. Tres, reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, en tanto actividades fundamentales para la producción de alimentos. Cuatro, del mismo modo promueve el patrimonio culinario y gastronómico del país. El artículo 55 de la propuesta constitucional dice, el Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Algo que parecería bastante obvio, pero la verdad es que no lo es para nada y uno de los problemas que tenemos hoy día con la crisis alimentaria tiene que ver con la pérdida de derechos sobre el uso de semillas. Y eso es uno de los problemas de los que se hace cargo el proyecto Semillas Criollas Paininas y Agrodiversidad, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural agroalimentario de Paine en contextos educativos locales. Y para tener más información respecto a este proyecto, estamos con el agricultor de la Huerta Escuela Agroecológica Quetragüe Amantú, Jaime Aránguiz Miranda. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Bien, bien, Gloria. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y estamos con Claudia Márquez, investigadora académica de la Universidad Central, quien también es parte de este proyecto. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Antonella. Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti también por hacerte el espacio para conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Y Claudia, si te parece, me gustaría partir contigo, ¿no? Y explicar por qué, primero porque hablemos un poquito de la propuesta constitucional y por qué esto que yo acabo de leer es tremendamente significativo en términos de las posibilidades, ¿cierto? En términos micro, uno diría, de la protección de comunidades agrícolas a lo largo de nuestro país y también en términos más macro, ¿cierto? De seguridad alimentaria. ¿Cuál es la situación actual en este sentido? Claro, perfecto. Sí. Esos son los elementos que dices tú. Es un problema de soberanía alimentaria, es un problema de soberanía de los territorios, de los pueblos, es también un problema de agrobiodiversidad. Son variedades distintas que forman parte de una diversidad de los territorios y la situación actual es que si bien las semillas tradicionales o criollas son un producto cultural, ¿no es cierto? Que existe de manera ancestral, ¿no es cierto? Las comunidades han ido aclimatando las especies agrícolas a sus territorios y eso va generando una diversidad genética, una agrobiodiversidad, ¿no es cierto? Y esto se ha hecho, digamos, desde la historia de la humanidad, desde que el hombre se puso a cultivar en el leolítico en adelante, ¿no es cierto? Sin embargo, en algún momento aparecieron las patentes comerciales de semillas comerciales, híbridas muchas veces, transgénicas en el peor de los casos, que se apoderaron del mercado, ¿no? Y surgieron una serie de leyes en muchos países, incluyos el nuestro, en que se prohibió, digamos, el intercambio libre de semillas tradicionales y criollas porque hay que pagar un uso de patente por estas semillas comerciales. Entonces, en términos concretos, el día de hoy es prohibido, está prohibido hacer libre intercambio y uso de semillas criollas, aunque por supuesto hay campesinos, campesinas, poblaciones indígenas que la siguen haciendo, ¿no es cierto? Como una forma de resistencia a los territorios, digamos, porque están fuera de un marco legal. Y en ese sentido, la nueva constitución propone justamente hacer estas prácticas tradicionales, ancestrales, volverlas a su derecho natural de existir para la libertad, la soberanía alimentaria, y la libre circulación genética de los territorios. Claro, es irónico pensar, ¿no?, que la agroindustria acusa a los pequeños agricultores de competencia desleal. Un poco, ¿no?, porque ellos cobran por sus semillas mientras que los pequeños agricultores las intercambian. Y además que la agroindustria se alimenta de esta diversidad, de estas variedades que han sido criadas por los campesinos mucho antes de que surgiera la agroindustria. Y al mismo tiempo las dañan con pesticidas. Y al mismo tiempo las dañan y con contaminación, sí. Y de ahí, por lo mismo, es tan importante estos artículos que leí, ¿cierto?, en la propuesta constitucional, porque de alguna manera está asegurando que desde la constitución de nuestro país esta área esté protegida. Y aquí le pregunto a Jaime, ya como alguien que trabaja desde la tierra, ¿no?, ¿cuál es tu visión de la importancia de que esto quede protegido constitucionalmente? ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido ahí desde Paine en este sentido? Claro, gracias Antonella por el espacio para poder exponer claramente una realidad de la cual esta propuesta de nueva constitución, no solamente en el área de los campesinos y las campesinas, sino que de toda esta plurinacionalidad e interculturalidad que representa nuestro territorio nacional, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, la propuesta se hace cargo, además, de reconocernos como una realidad. Los pueblos originarios, como decía Claudia, los campesinos lo hemos hecho, viene heredado por nuestras abuelas, por nuestros abuelos, como una práctica ancestral. Y eso es, en este momento, un tremendo desafío de transmitir este mensaje a las personas para que se vote conscientemente y que nos apoyen finalmente en que todos los reconocimientos que se están haciendo en esta nueva constitución, el campesinado también tiene un espacio importante. Hemos hecho una gran labor desde toda esta reforma agraria, todo lo que pasó posteriormente, y ha venido una merma, notoriamente, de lo que es la producción interna. El agronegocio se ha apoderado de muchas patentes, es una realidad a nivel comunal. Hemos hecho resistencia directamente con las empresas, enfrentándonos comunitariamente, porque en otro momento podremos hablar más detalles, pero hay realidades que nos ha tocado enfrentar de defender nuestras semillas también de nuestros legítimos derechos, pero comprendiendo que legalmente hoy día estamos contra la ley, y somos catalogados finalmente, pudiésemos tener una pena legal ante nuestra práctica. Pero como decía Claudia, la mantenemos, lo hacemos de una manera en resistencia, y además este proyecto viene a relevar esta existencia de personas en el territorio paesino, y que además lo queremos educar. Claro, es muy importante lo que tú señalas respecto a una... Insisto, a mí no me deja de impactar la ironía del asunto, ¿no? Que es como que la gran, gran industria persiga a aquellos campesinos que llevan generaciones y generaciones trabajando la tierra, cuidando las semillas, potenciándolas, ¿cierto? Y también generando un tipo de economía de subsistencia, de intercambio, basado en el truque, en el cariño, en la relación con la tierra, en el cuidado de aquello, etcétera, versus todo lo otro que tanto daño le ha hecho al ecosistema, y también a las economías de subsistencia, ¿no? Bueno, y ahí volvemos entonces al proyecto, semillas, criollas, paininas y agrodiversidad puesta en valor y difusión del patrimonio cultural agroalimentario de Paine en contextos educativos locales. Claudia, ¿de qué se trata el proyecto? Bueno, el proyecto, como lo dice su título, ¿no es cierto? Es un proyecto del servicio del patrimonio, que justamente eso es interesante, porque es un proyecto que ha sido, digamos, fue ganado y subvencionado por el gobierno de Chile, en las contradicciones de este asunto, de este patrimonio biocultural, que es la semilla, ¿no es cierto? Porque por un lado es ilegal, pero por otro lado está reconociéndose cada vez más como un patrimonio de los territorios. Entonces, este es un fondo del servicio patrimonio cultural que lo que busca es rescatar justamente el trabajo que han venido desarrollando algunas cultoras y algunos cultores de la comuna de Paine, son seis en total, y poner en valor este trabajo que ellos han hecho de rescate de ciertas variedades tradicionales o criollas específicas de la comuna de Paine, o que por lo menos podemos nosotros localizar actualmente en la comuna de Paine, y hicimos un trabajo de seguimiento del cultivo durante un año para generar a partir de esto un material educativo, para generar talleres educativos, para adultos y niños, para que aprendan a hacer guarda y cultivo de estas variedades de semillas criollas. Son unos manuales, digamos, agrarios con una fuerte componente, digamos, de aprendizaje, y también que ponen en énfasis, ¿no es cierto?, en el patrimonio que representan la labor de los cultores y estas semillas propiamente tales. Claro. Ahora, ahí me abre tu respuesta hacia dos otras preguntas, ¿no? Y le voy a preguntar a Jaime también, porque la semilla en sí misma, ¿cierto?, es un patrimonio. Pero lo que la semilla permite es una manera de habitar el mundo, ¿cierto? Una manera de relacionarse con la tierra, una manera de generar economía familiar y comunitaria. Entonces, explícanos, claro, vínculos, ¿cierto?, ideas de comunidad, etc. Entonces, explícanos, Jaime, cómo lo ven ustedes teniendo la experiencia, ¿no?, desde Paine, la relevancia que tiene poder detenerse y entender entonces las semillas como un objeto patrimonial en sí mismo, pero también todo lo que ello implica. Exacto. Sí, Antonella, mira, creo que lo refleja mucho en definir que la relación que existe con la naturaleza hoy día está puesta en juego en la redefinición que se da en esta nueva constitución. Y esa relación que se da entre la semilla también cada vez ha sido más reconocida, que no solamente hay un bien para alimentarse, sino que también hay una relación mucho más profunda, incluso a nivel espiritual, que se da entre quienes las conservan, las protegen, y que finalmente es una relación hacia la relación con la humanidad y con el ecosistema. Entonces, ese reconocimiento también es importante dentro de esta nueva constitución, porque finalmente le damos este reconocimiento patrimonial tangible, pero hay algo más allá que nos permite habitar este planeta, esta existencia. Y en esa relación profunda hay un movimiento a nivel nacional y mundial que se viene levantando hace muchos años. El movimiento campesino no se ha quedado quieto ante todas estas injusticias, porque aquí en Paine claramente hemos sufrido muchas instancias, pero en otros países también. Por lo tanto, esta relación de defensa, de compañía, de reconocer finalmente que nos debemos una relación tan carismática entre que nos damos alimentos, las guardamos, las reproducimos, las compartimos, porque eso nosotros también como familia lo hemos seguido profundizando en queremos seguir el mismo modelo del agronegocio, de patentar nuestras semillas y hacernos propiedad privada. No, la oportunidad de hoy es seguir que esto finalmente también tenga una libre circulación, donde finalmente es un derecho, es un derecho consagrado para los pueblos de que nos podemos alimentar soberanamente porque tenemos libertad de semillas, que es lo esencial. Pero ahí también, a ver si dejo una cuña para lo que viene después, hay otra relación más importante entre esta semilla con la tierra y con el agua, que además también es una gran propuesta y cambio paradigmático en esta nueva Constitución. Claro que sí, bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar ahí, pero para ir cerrando, le pregunto a Claudia, quien es académica de la Universidad Central y además coordinadora de contenidos de este proyecto, este proyecto busca visibilizar, pero también enseñar. Y es muy bonito la idea, ¿no?, de que esto no solamente tiene que ver con quienes hoy día están trabajando en la protección de las semillas nativas del territorio Paine, sino también en enseñar a las nuevas generaciones respecto al valor de este modelo de vida, ¿cierto?, de un modelo de instalarse en el mundo, de relacionarse con la naturaleza y también de generar nuestros propios alimentos. Claudia, ¿cómo están pensando bajar esto entonces a los colegios? Sí, claro, es súper fundamental lo que tú dices, ¿no?, nosotros entendemos que es un patrimonio y que ese patrimonio es para compartirlo y para que siga expandiéndose, ¿no?, ¿cierto?, y la idea principal del proyecto es justamente educar para que estas prácticas continúan y aumenten dentro de la comuna y dentro del país, ¿no?, ¿cierto?, ¿cómo lo vamos a bajar? Estamos generando un material educativo en forma de un manual y este manual va a ser la base de unos talleres que se están coordinando que se van a realizar con algunas asociaciones de agricultores de la comuna y con algunas escuelas y justamente se van a hacer unos talleres en que se les van a ir explicando estos contenidos a las formadoras y formadores de estos colegios, en el tema infantil, son las profesoras y los profesores los que van a ser formados, se les va a entregar un material didáctico para la realización de talleres para que ellos lo puedan realizar en sus escuelas y lo puedan replicar año a año, ¿no es cierto?, ojalá que se mantenga, digamos, como una temática que se replique cada año. Esa es la verdad que se está haciendo. Y en ese sentido, y aquí preguntarle a Jaime, ¿no?, para cerrar, la posibilidad también de compartir el conocimiento, porque ustedes como cultores, como agricultores, han aprendido muchísimo, ¿cierto?, y han tenido este conocimiento que ha pasado literalmente generación en generación respecto a cómo cuidar las semillas, cómo adaptarlas al territorio de Paine, en este caso. Cuéntanos también desde tu experiencia las emociones que te acompañan a ti y a tus compañeros, ¿es cierto?, a la hora de decir, ¡uy, este conocimiento que tenemos podemos compartirlo! Exacto, yo creo que, claro, es una emoción que embarga profundamente a través de este proyecto, primero, que nos seguimos reconociendo que existimos, de que las familias, de los mismos cultores y cultoras que realizaban esta práctica, que en algún momento no era reconocida ni siquiera a nivel familiar, también hoy día hay una importancia. Pero además que salgan a la comunidad y que la comunidad les observe como un rol importante, porque en el campo, en la naturaleza, para poder producir alimento, no necesitamos solamente profesionales, sino que también necesitamos finalmente los roles tradicionales que se hacían en el campo. Y las cultores y los cultores están siendo reconocidos, reconocidas. que tienen un espacio de valorización y que de verdad engrandece, porque da felicidad que existan estas instancias, que existan estos momentos para poder bajarlo a las comunidades, de que haya interés, de que generemos instancias de diálogo. Creo que estamos en un momento súper importante para el país, de verdad, creo que tengo esperanza en que este fin de semana va a haber un resultado favorable para que tengamos esta nueva constitución para nuestro país. Es un momento importantísimo de que cambiemos finalmente lo que tiene trabado muchos cambios. Y dentro de eso, el llamado es apoyar finalmente todo este movimiento también que viene hace muchos años en nuestro país, y que un granito de arena le estamos poniendo con este proyecto, le hemos puesto harto corazón. Se agradece al equipo humano todo lo que está detrás, y además la naturaleza que nos puso en este rol y en esta misión terrenal para poder educar y transferir a las nuevas generaciones, a quienes vendrán. Así que de verdad muy agradecido además por este espacio. Gracias también Claudia por todo lo que has aportado también a esta. Bueno, sí, además que de esta manera se cruzan varias cosas, ¿no? Es como el aprendizaje, la sabiduría, el ejercicio cotidiano, ¿no? También la reflexión, a invitar a pensar que lo que se está proponiendo en el proyecto constitucional efectivamente sí tiene una bajada muy práctica en la vida de todos y todas y de comunidades enteras y sus maneras de habitar el mundo y de proteger la naturaleza, de vincularse con ella. Así que bueno, aquí un dato más. El resto les toca a ustedes leer, infórmense, que es la invitación que estamos haciendo aquí desde Radio Universidad de Chile. Vaya directo al texto, haga las preguntas a la gente que sabe para que el domingo pueda acompañarse con Radio Universidad de Chile, por supuesto, y nuestra cobertura especial de las votaciones y pueda también votar informado. Claudia Márquez, académica de la Universidad Central y coordinadora de contenidos de este proyecto, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a todos. M. Arañiz Miranda, agricultor de la Huerta Escuela Agroecológica Quetragüe, Aguantú y jefe de este proyecto, también muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias también, Tonela. Muchas, muchas gracias. Y nosotros cerramos el programa acá, les invitamos para que mañana martes a las 10 nuevamente nos encontremos en una nueva edición de Semáforo. Nos vemos entonces.